Creo que ya lo hemos hablado muchas veces en el pasado, pero pues, miren, o sea yo creo que nuestra opinión no importa solamente creo que deberían de leer pues lo que quieran leer ¿sabes? O sea, si leer literatura juvenil te hace feliz chido, si quieres leer poesía, chido, si quieres leer novela histórica, padre, o sea, todo aplica, todo te aporta aprendes de cada uno de esos libros que vas leyendo y puedes tener una evolución como lector no quiere decir que un libro sea mejor que el otro pero puedes empezar leyendo poemas y te vas después a la novela histórica o después te vas a la novela juvenil y puedes explorar todos estos géneros y subgéneros que existen y enriquecerte si lees solo un tipo de libros pues solo vas a tener como esta visión del mundo y si vas leyendo más cosas más cosas pues tu visión va ampliándose y creo que es lo ideal totalmente, es como un camino pero oye, una de las autoras y de los libros que ahorita nos están escribiendo ahí que quieren saber nuestra opinión sobre este bebé ¿qué opinamos sobre el príncipe del sol? estoy buscando mi libro Klau por ejemplo, Klau es una persona que lee mucho libro juvenil juvenil y creo que sus libros reflejan justo justo que lee mucho libro mucho libro juvenil y eso le ayudó a crear este mundo fantástico súper completo ¿sabes? escribir sobre fantasía no es algo sencillo justo porque partes de de tu imaginación cosas que no están en el mundo real y es un libro que disfruté muchísimo el príncipe del sol lo leí justo antes de la presentación de Guadalajara y yo estaba muy orgulloso me daba miedo que no me gustara porque pues no sé a qué le iba a decir a Klau si no me gustaba y la ladrón en la luna aquí lo tengo enfrente lo empecé pero luego no es porque no me ha gustado lo empecé pero me llevo un libro que había comprado que quería leer hace mucho e interrumpí mi lectura de la ladrón en la luna y no lo he retomado pero esto es lo que va a ser magnífico porque Klau es súper talentosa y es una persona súper dedicada a lo que hace entonces pues que puedes esperar de alguien que sí que sí está como súper enfocado en lo que está haciendo nada más que un buen libro totalmente oye tienes ¿tú qué opinas? ah ¿yo qué opino? vean de ahorita contestamos esta pues yo opino que me encanta me encanta el príncipe del sol obviamente el príncipe del sol me parece bueno pero la ladrona de la luna me parece magistral me parece uno de los mejores libros de fantasía que he leído y se lo dije a Klau súper abiertamente que creo que esa forma de haber hecho crecer a sus personajes de un libro al otro es lo hace como con tanta precisión que es como lo que dices ¿no? de ese enfoque y esa dedicación que realmente sientes que después de este año tú creciste con todos los personajes y aparte la trama es mucho más adulta y temas mucho más picositos entonces no sé me gusta es un gran gran libro y pues a ver si este año yo creo que sí esperemos tengamos al tercer bebé o a ver qué pasa ojalá ya veremos dicen eso mamón oye ahora sí ¿tienes una quote favorita ever? ok ¿cuál eres? se llama la última despedida entre signos de interrogación y dice fuiste y aunque digo que ya no te espero espero y quizás un día nos encontremos para hacer aquello que la gente llama sexo pero que entre nosotros será algo más que aunque no podamos estar juntos solo hablaremos de lo bien que la pasamos y las palabras que no hablan de amor no son ciertas porque fuiste y a pesar de mi ausencia sigue siendo que nuestros brazos abracen todo lo que se nos fue de las manos y nuestras miradas salen aquello que no se ha olvidado al fin podremos irnos a seguir ese otro camino es de los últimos textos de todo lo que tienes y es uno de mis favoritos que siempre lo puedo tener este es el que más me gusta ya siempre siempre que hablamos de todo lo que fuimos lo saco de hecho mira hasta lo tengo doblado y se llama la persona que más me dio llorar te has bebido mis lágrimas en pequeños actos de amor cuántas veces aquellas sinceras lágrimas cayeron frente a ti nadie me ha visto llorar como tú y una vez más con solo mirarme puedes hacerme llorar porque me veo en ti puedo ver la forma en la que me miras y sé que nadie más me ha mirado así sé también que nunca alguien me volverá a ver de esa manera y vuelvo a llorar esta vez mis lágrimas resbalan cana el suelo no hay nadie que pueda beberse mi dolor y creo que eso fue uno de los que me viste que lloraste sí era muy interesante porque era todo en tiempo real entonces escribía algunos fragmentitos algunos textitos y luego en la noche o así me los mandaba y ya le decía pues mira este me gustó y tal 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 entonces todo estuvo estuvo cool el proceso de todo lo que fuimos muy cool oigan la otra vez Sarai que Sarai trabaja en Planeta me empezó a hablar de Bradbury y luego me dijo oye leíste este libro a Bradbury y yo de que sí pero lo leería hace mucho y luego me sentí mal porque él es uno de los grandes autores y tengo que leer más y estos días de cuarentena leí el árbol de las brujas que habla sobre un grupo de niños que entonces es Halloween y salen a festejar Halloween pero se encuentran como un como fantasmitas que los van llevando por por diferentes países y muestran cómo se celebra esa festividad en diferentes lugares o sea van como a Egipto y hablan sobre cómo enterraban a estos personajes en las pirámides con todas sus joyas o van a México y es cómo festejamos el Día de Muertos entonces creo que es un libro es un libro infantil y es un libro que me parece muy interesante para las personas que quieran como conocer cómo se vive esta festividad en otros lugares o para los niños que les late el terror yo creo que también podría ser un libro bastante interesante para ellos y para la gente ¿por qué no? Entonces dices que después de leer ese libro fue que empezaste todo el rollo de Guadalajara versus Monterrey o sea no eso siempre lo he creído pero este libro o sea este libro termina con una frase diciendo que Guadalajara es la segunda capital de México y amigos estoy ofendido porque Monterrey de donde yo soy orgullosamente regio pues tengo que ofender Monterrey pero queremos mucho Guadalajara obviamente gran ciudad me la paso muy bien y ya muero por ir aprovechando pongan ahí en los comentarios de qué ciudad nos están viendo y qué tristeza pelear por la segunda capital del país pero bueno ahora sí yo también quiero contarles sobre un libro que leí que tiene mucho que ver con esto y de hecho lo leí les cuento a grandes ratos tuve el primer fin de semana que empezó todo lo de la cuarentena y todo lo del encierro yo tenía una presentación justamente con Planeta iba a ser mi primera vez en la mole esta convención como de cómics iba a presentar a Clau con su segundo libro con la ladrona de la luna y pues lamentablemente todo se canceló todo fue como bye y yo ya no tenía ningún plan para ese fin de semana y la verdad ahí ya empezaba a tener como miedo de la situación entonces todavía yo ya no quería salir no quería hacer nada y me pareció buena idea hacer un 24 horas leyendo La peste de Albert Camus y fue intenso fue intenso porque literalmente he visto como todo lo que está en ese libro así por etapas ha estado pasando en el mundo de forma real como primero todos empezábamos con esta parte como de incredulidad de no creer que realmente las cosas fueran como para tanto después como toda la gente se empieza a volver como solitaria como toda la gente se empieza a imaginar en su mundo y en este cuento o en esta no es un cuento en esta novela realmente La peste la primera señal que hubo era con un montón de ratas muertas en la calle entonces veías y veías centenas y centenas de ratas muertas en las calles y pues así como que se iba desarrollando la historia también ves toda esta parte de la falta de personal de salud quiénes son las personas que sobreviven quiénes son los que no sobreviven esta parte también de poder valorar estar con tus amigos y les quiero leer una pequeña partecita de una frase que me gustó que dice todo aquel tiempo fue como un largo sueño la ciudad estaba llena de dormidos despiertos que no escapaban realmente a su suerte sino esas pocas veces en que por la noche su herida en apariencia cerrada se abría bruscamente y despertados por ella con un sobresalto tanteaban con una especie de distracción sus labios irritados volviendo a encontrar en un relámpago su sufrimiento súbitamente rejuvenecido y con él el rostro acongojado de su amor por la mañana volvían a la plaga esto es a la rutina y es como toda esta parte de cómo los días se nos están haciendo mucho más lentos de toda la gente que está teniendo insomnio que yo solamente he tenido insomnio una vez y esa vez vi que era trending topic la palabra insomnio y supongo que así ha sido todas las noches entonces no sé me pareció un libro interesante pero no lo recomiendo si son como muy ansiosos o demás no o sea creo que fue la peor elección para leer estos días ya estamos volviéndonos locos y luego le agregas todo esto no o sea yo no podría yo estoy leyendo cosas ahorita estoy leyendo un libro no sé ni cómo se llama pero creo que he tenido lecturas como medio pesadas o sea mi libro anterior al que estoy leyendo ahorita se llama Burguesía y Capitalismo Montar por alguna razón entonces ahorita estoy leyendo un libro que se llama Azul, Rojo, Blanco algo así ese no es el título y está súper ligero y está súper está súper cool porque está súper súper ligero y siento que esas son las lecturas que a lo mejor necesitamos en este momento lecturas que que te relajen y y sean ligeras y te ayuden a escapar un poquito de la realidad que vivimos en el mundo actual y ahorita vi que alguien preguntaba sobre consejos para escribir un libro y quería como comentar que por ejemplo yo ahorita no puedo escribir y lo comentaba la crónica que se publicó en el informador no puedo escribir porque el mundo real ahorita me abruma o sea no puedo escribir ficción porque lo que pasa ahorita pesa más que lo que está dentro de mi cabeza o de lo que podría escribir que no es sobre la lo que estamos viviendo entonces creo que si tienen como estas sensaciones estos miedos esta ansiedad pueden usarlo para escribir o sea pueden explotar lo que están sintiendo y al mismo tiempo aligerar esa carga al sacarlo y escribirlo en papel entonces creo que ese será mi consejo el escribir sobre lo que está pasando ahorita pero sí Lewis no sé por qué hiciste eso yo no lo haría yo quiero lecturas ligeras en este momento que no me hablen sobre el fin del mundo que de hecho ahorita está muy muy popular el libro de rojo, blanco y azul o como se llame está muy muy sonado y ahí lo tengo justo por eso lo empecé a leer justo por eso lo empecé a leer y luego había como una promoción en la que te inscribías a esta como red social no sé cómo estaba el punto es que lo estoy leyendo y estaba bastante interesante pero está está muy muy está muy muy ligero oye está cool mira puse este este ya lo habías dicho pero para ir para ir tachando de la lista ¿cuántos libros han leído durante la cuarentena? yo mira uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez diez exactos y yo he leído creo que he leído como dos completos y he picado estoy leyendo como tres a la vez pero es que tú eres una persona que su vida normal es estar en cuarentena básicamente entonces no has tenido como más tiempo y sigues trabajando sí, la verdad, sí y entonces pues no es como que hayas ganado tiempo porque pues sigues llevando como la vida normal y de hecho va a sonar raro que esta es como una pregunta que nos están haciendo también mucho de lo de la ansiedad y demás que parecería que justo que mi vida está como súper normal y tal porque yo todo yo mi trabajo es de home office este continúa no, se terminó de leer o sea yo después entré a ver como la traducción y terminé de leerlo según yo pero no sé qué está diciendo o sea les decía que Fernando Moreno Vargas me encanta cómo escribe y me dio gusto encontrarme con otro libro de él porque no sabía que tenía otros libros solo que estaba en crisis porque no sabía que leer entonces mi método fue buscar autores que ya había leído y me gustaron para encontrar nuevos libros entonces eso hice con este leí un libro de Camila Esgarra que también es un poemario muy lindo que les acabo de grabar un video justo por eso hay luz en atrás les acabo de grabar un video hablando de de algunos poemarios ¿y estás grabando en en tu cuarto? en mi casa bueno en la oficina en el estudio me sentí muy raro no sé si el video sabe de raro justo porque nunca he grabado aquí pero pues ya checaré si no lo vuelvo a intentar pero sí Fernando Moreno Vargas lean los dos libros de él son de Planeta un beso Eric y todos oye hay muchos comentarios que dicen que leas el poema de nuevo ok lo leo otra vez que una vez no es suficiente ah pero te pones en tu celular lol ok se llama Este es un día triste querido amigo yo solía recordar un poema que hablaba sobre el adiós es un hermoso poema pero justo en este momento lo he olvidado si yo supiera improvisar tanto lo siento adiós y te amo mucho y te amo tanto perdón es muy lindo me gusta oye por aquí no sé si está si sigue o no sigue pero vi que estaba por aquí Cris fue yo si no sí que que graben porque yo también tengo por acá yo tengo cerca a el chico de las estrellas que ya sabes que a mí me encanta el chico de las estrellas y hay una parte que me gusta mucho que también quiero compartirles que dice espérense ¿dónde está? si quieres tú mientras entreten al público yo aquí esperándote yo también tengo un libro de Cris Pollo aquí voy a voltear la cámara ¿la abuela? sí pero les presumo que yo tengo la edición en pasta dura de España me lo mando y aquí está miren un beso de Fernando Murano Vargas y la ladrona de la luna de mi amiguita Claudia Ramírez Lomeli joya todos sus libros vea ahí va del chico de las estrellas esta es la parte una de las partes que más me gustan y dice entonces entendí que había que cambiar al mundo aprendí a soñar el chico de las estrellas no era especialmente guapo ni demasiado alto ni tremendamente gracioso pero era la persona con más ganas de ser feliz que he conocido era yo me encanta me encanta esa frase y así está lleno el libro de frases súper lindas soy fan de Cris el chico de las estrellas fue de los primeros libros que de los cuales hablamos en algún club de lectura o sea fue en Monterraya hace no sé tres años quizá entonces me trae buenos recuerdos además yo conocí a Cris una vez fue súper loco no sé si lo he contado porque estaba yo fui a Madrid hace tres años algo por 2017 y estaba caminando literal por las calles y nos topamos o sea de que cuáles son las probabilidades de que eso pase que en otro país lejos de mi casa y él ni siquiera es de Madrid entonces como que todo se acomodó y fuimos a cenar y a platicar de libritos y de cosas de la vida y está muy padre creo mucho a Cris tiene libros muy interesantes y todo es con plan y todo es con plan y todo es con plan Gracias por ver el video.